Chila, oh Chilaquiles, eres mi adoración y tu aroma amo yo. Salsa, con crema y queso, perfecta combinación y con toque de pijón. No puedo creer lo rico que es tu sabor, no puedo creer que es cierto, no puedo creer que exista tan perfección. No puedo creer que es cierto, tortillas son triangulares, con salsa verde son y con pollo sabrán mejor. Oh Chila, oh Chilaquiles, eres mi adoración y tu aroma amo yo. Cuando me despierto y te veo en mi comedor, tengo ganas de comerte, un bocado es mágico y se pone feliz, tengo ganas de comerte.